Guitarristas, no sé si a vosotros también os pasa, pero tengo algunos pedales en mi pedalera que los dejo en un ajuste y ahí se han quedado durante años, de esa manera, con ese ajuste. Claro, esto hace que me pregunte a veces cuántos sonidos habrá que me estoy perdiendo y otras personas que tienen otro chip mental seguro que lo ajustan de una manera muy diferente y sacan otros sonidos. Bueno, pues eso es lo que voy a intentar hacer hoy con un Flanger, aprovechando que hoy sale en todo el mundo el World's Audio Polychrome, que es este que tengo aquí, nos lo han mandado, pues voy a hacer eso, me voy a sentar con el Flanger y voy a intentar buscarle sonidos diferentes a lo que suelo usar. Y con ello lo que también pretendemos es que, bueno, a lo mejor podéis aprovechar algunos de los sonidos que salen en este vídeo para usarlos vosotros. Así que vamos a ver estos sonidos del World's Audio Polychrome. Antes de comenzar vamos a echarle una escucha a este pedal, al Polychrome de World's Audio, con todos los controles en el medio para ver desde dónde partimos y con la forma de onda sinusoidal y con este switch que pone Voice, que nos permite elegir entre un Flanger más tradicional y otro más moderno, pues yo lo tengo puesto en el tradicional para que se parezca más a vuestros Flangers. Vamos allá, este es el sonido de punto de partida. Bueno, ahora que ya conocemos el punto de partida vamos a mostraros algunos lugares que puede merecer la pena visitar Sydney y su Flanger. Uno de ellos, o que me gusta especialmente, es intentar imitar un chorus. Esto me sirve para hacer mi Flanger un poco más versátil, que si no tengo o no quiero tener un pedal de chorus, pues con uno de Flanger a lo mejor lo consigo. Y no es algo extraño porque el Flanger y el chorus son primos hermanos, son efectos que están en una familia cercana. En este pedal en particular, cuando bajo el rate bastante y cuando aumento el barrido, el sweep, y le quito feedback, me acerco bastante a un chorus y es posible que en vuestro Flanger esto también ocurra. Fijaos en el sonido. Fijaos también como cuando aumento el feedback, va entrando la cualidad Flanger cada vez más exagerada. Es por eso que en esta ocasión he decidido bajarlo un poquito para tener una textura más de chorus. Otro sonido muy interesante que sueles poder conseguir con un Flanger es el de imitar a un rotary. Esos altavoces rotatorios que dan una sensación de vibración, como una pulsación. Para esto voy a aumentar el rate bastante, la velocidad de la modulación, y voy a dejar la profundidad más o menos en el medio, pero lo que definitivamente voy a bajar un poco es el barrido, porque me interesa que sea un pelín menos exagerado. El feedback lo voy a dejar igual porque si no, si lo tengo muy alto, me va a añadir algunos colores, algunas notas extra que las vamos a escuchar luego, que para este efecto en concreto no me interesan mucho. Vamos allá. Si queremos lo podemos poner más rápido o incluso exagerar un poco aumentando el barrido y la profundidad si lo deseamos. Ahí está. Decía hace un momento que si subo el feedback me añade, voy a ponerlo muy exagerado para que notéis mucho a qué me refiero, me añade sonidos que para este sonido concreto no me interesan. No sé si notáis que tiene un sonido excesivamente tubular, excesivamente vocálico, algo como un guau 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 guau. Guau 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 guau. Que no me interesa tanto para este sonido, prefiero feedback un poquito más tranquilo. Vamos ahora a probar un sonido con distorsión. Fijaos que lo que he hecho esta vez es poner un rate bastante bajo, no está al mínimo, pero está bastante bajo. Y he puesto dos valores muy dispares en la profundidad y en el barrido. El barrido está al máximo y la profundidad ya veis que está un poquito menos a la mitad. Pero en esta ocasión he puesto el feedback al máximo porque hay un conjunto de artefactos, de frecuencias que quiero que se oigan mucho. Ya sabéis que el feedback es la cantidad de veces que la señal pasa de nuevo y de nuevo por el propio efecto. Y esto normalmente suele tener un efecto de exageración. En un delay sería el número de repeticiones que tiene. Aquí en un flanger, como no son discernibles las diferentes repeticiones, aunque también se basa en un principio similar, pues lo que percibimos es como un cambio en el carácter del efecto. Bueno, no me enrollo más. Esta vez sí que tiene distorsión. Y es ese sonido flanger que habitualmente asociamos a un avión. Lo vais a notar enseguida. Solo me queda añadir que en este sonido que acabáis de escuchar, el pedal estaba en el loop de efectos del amplificador, no en el input. Voy a aprovechar esta misma configuración para que de regalo también la oigáis en limpio porque también está muy aprovechable. Vamos ahora por un sonido más marciano. Fijaos que lo que es la configuración tampoco parece muy extrema, ¿no? A excepción del feedback, que sí que lo tengo al máximo para conseguir un efecto muy chocante, los demás parecen que están en posiciones no demasiado extremas. Pero aquí el truco va a ser que no va a estar en limpio como ahora, sino que lo voy a poner en distorsión. Y fijaos, en esta ocasión he puesto el pedal antes de la distorsión. Esto es clave para el sonido un poco embarullado que os voy a ofrecer. Y una recomendación. Con sonidos tan exóticos como este, recomendadísima una reverb lo más misteriosa posible para darle contexto y hacerlo aún más exuberante. Otro efecto que van a poder hacer aquellos que tengan un control de mezcla en su flanger que al máximo solo deje la señal con efecto, va a ser algo parecido a los pedales de vibrato, de vibrato de pitch. No me refiero a un pitch shifter, me refiero a vibrato propiamente. Va a ir oscilando la afinación. No me refiero a vibrato, me refiero a vibrato. Si devuelvo algo de señal seca a la mezcla, automáticamente... Vuelvo al terreno flanger chorus que ya teníamos antes. Vamos a por otro sonido de distorsión, pero esta vez lo he puesto antes del amperee, no en el loop, porque andaba buscando algo más vintage, más sucio, más cercano quizás a un univive, en el contexto que lo haya podido usar, por ejemplo, Jimi Hendrix, que lo vais a oír enseguida. Fijaos que el feedback está medio camino y la mezcla está un poquito más allá del punto medio, es decir, que hay un poquito más de señal con efecto que de señal sin efecto. Vamos allá. Fijaos que el feedback está medio camino y la mezcla está medio camino y la mezcla está medio camino. Otra cosa curiosa que podéis hacer con un flanger es ponerlo, como yo lo he puesto, con distorsión y en el loop, e intentar lograr un sonido estático. ¿Qué quiere decir? Pues el rate lo he puesto tan bajo que casi no percibimos movimiento del LFO. Luego he puesto la amplitud tan baja, tan baja, tan baja, que casi casi lo único que importa aquí es que tengo el feedback al máximo y que este control, manualmente, yo lo voy a poner en un sitio fijo, como quien deja un WA fijo, que a veces uno lo hace, ¿no? Deja el WA en una posición concreta en vez de moverlo, pues algo parecido pero con el barrido del flanger. Fijaos, voy a tocar unos cuantos acordes en diferentes puntos de este recorrido. Fijaos, voy a tocar unos cuantos acordes en diferentes puntos de este recorrido. Como veis, no se percibe movimiento del LFO, entonces eres tú con la mano que buscas un sitio que te guste y lo utilizas para obtener un sonido robótico. Por supuesto, en cuanto añades un poco de profundidad y ya empiezas a percibir ese movimiento, fijaos. Y si le añades más, más todavía. Fijaos lo bajo que está el rate ahora mismo, la luz casi, vamos, ni percibimos su ciclo. Y a la que ponemos un poquito más de rate ya empezamos a notar velocidad. Guitarristas, es posible que después de ver este vídeo tengáis un concepto más versátil del flanger si sois como yo, que es un efecto que normalmente lo dejaba siempre en un ajuste y no lo solía tocar mucho. Imagino también que como a mí os habrá parecido que aunque hay otras modulaciones más famosas como el chorus o como el trémolo, pues este resulta que también es bastante versátil y puede como imitar algunas otras modulaciones que no son el flanger. Si os ha gustado este formato y estáis interesados en que hagamos más vídeos como este, explorando esta y otras modulaciones para buscar, bueno, sonidos diferentes o que quizás no sean los primeros que nos plantearíamos en un primer uso, no dudéis en dejarlo en comentarios, pedid qué efecto queréis y nosotros lo intentaremos hacer para vosotros. Eso es todo por ahora, guitarristas, suscribíos si os ha gustado, dadle a like, dadle a la campanita y todas esas cosas si estáis a gusto aquí en el canal y nos vemos en el próximo vídeo de guitarristas. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!